A continuación te voy a contar sobre una idea con la que puedes comenzar a ganar dinero desde tu casa fabricando solo un producto que luego podrás vender. Si eres nuevo en el canal, en listas de reproducción podrás encontrar más ideas de negocios y máquinas de todo tipo para ganar dinero. Suscríbete y deja en los comentarios si conoces otros negocios o máquinas con mucho potencial y me encargaré de analizarlo y compartirlo en un video. Comencemos. En el día a día es necesario tener organizadas las tareas por hacer para evitarnos futuros dolores de cabeza. Es aquí donde surge una necesidad y donde se presenta la oportunidad de ganar dinero. Todo esto a través de la fabricación de una excelente herramienta de organización, más específicamente las llamadas agendas. Es por eso que hoy te voy a contar sobre el negocio de encuadernación de agendas. Estas son muy utilizadas y su importancia radica en que reducen el estrés de estar recordándolo todo, ayudan a cumplir cada una de las tareas pendientes y optimizan el uso del tiempo, ya que si no llevamos una organización tendemos a malgastarlo en cosas que no nos aportan a cumplir nuestros objetivos. Una de las principales ventajas de la encuadernación de agendas es que se trata de un negocio que se puede realizar a tiempo parcial. Para comenzar, debes saber que hay varios tipos de encuadernación. Entre ellos se encuentran la encuadernación con alambre, que presentan una terminación muy profesional, la encuadernación con espiral, la encuadernación con discos de plástico o aluminio, que permiten intercambiar las páginas, o la encuadernación artesanal. Las agendas personalizadas son muy demandadas y para poder fabricarlas en tu hogar, necesitarás contar con las máquinas y herramientas que te comento a continuación. En primer lugar, deberás contar con una agujereadora y esta deberás elegirla de acuerdo al tipo de encuadernación a la que pienses dedicarte. Una muy recomendada es la encuadernadora de la marca The Sinch. Además, una guillotina de papel, una presionadora de anillos que suele venir combinada con la encuadernadora, en caso de que hayas optado por la encuadernación con alambre. También un esquinero para cortar ángulos y brindar mejores terminaciones en las tapas. Además, algunas plegaderas de distintos tipos, regla y escuadra que no pueden faltar, además de agujas e hilos en caso de que optes por la encuadernación artesanal. También necesitarás una impresora de buena calidad para imprimir tus diseños. Son muy recomendadas las impresoras de la marca Epson. Y por último, una laminadora para realizar los plastificados que protegerán a las tapas. Para poder empezar a fabricar, puedes buscar distintos tutoriales. Hay muchos videos que te enseñan paso a paso cómo armar tus propias agendas personalizadas. El costo total aproximado de inversión es de unos 500 dólares estadounidenses, según los precios publicados en plataformas como Amazon y Mercado Libre. Aunque también deberás consultar con algún proveedor local, ya que el precio puede variar un poco si no te interesa comprar mediante estas plataformas, o también de acuerdo al país donde vivas. Para calcular el precio de venta de las agendas, deberás tener en cuenta el precio de cada uno de los materiales que utilices, y a partir de ahí establecer un precio que a ti te sea conveniente, comparado con los precios del mercado y el valor que podrías aportar. Además, de tener en cuenta la ganancia que deseas obtener y los gastos que hacen funcionar a tu negocio. Si te interesa una mini fábrica para ganar dinero desde tu hogar, haz clic en este video. Si te ha gustado el contenido, te invito a suscribirte y dejar tu like. Hasta pronto.